México muestra su rechazo a la invasión rusa de Ucrania y lo hace tanto en las calles como en los despachos. En las calles, mexicanos y ucranianos residentes en el país se manifestaron frente a la embajada rusa en Ciudad de México para mostrar su rechazo a la operación lanzada por el presidente Vladimir Putin. Venimos aquí para pedir paz, para que ponen algunas sanciones contra Putin. Rusia, Ucrania, todos los países queremos paz, queremos vivir en paz, no queremos ver muertos. Estamos viviendo en un siglo donde no merecemos la guerra. Además, en los despachos, el ministro de Exteriores mandó un mensaje en la misma línea. Tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ellos. Y por historia tradición, por nuestra formación como nación, tenemos que rechazar y condenar enérgicamente la invasión de un país como Ucrania por parte de una potencia como Rusia. México y Brasil son los dos miembros latinoamericanos no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y ambos han condenado la invasión.